Todo está bien, no te tiene que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relanve El pinta de labios rojos Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te suena la altura Tú dime te recojo La mano en el me dejo Sin que se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Te dio un par de copas de más Del vino tinto me pidió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Solo la hace, solo la apaga De otro a la que este se apaga Estoy llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relanve El pinta de labios rojos Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te suena la altura Tú dime te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus canas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisión ni cable Esa mirada es la culpable Están mirando vano Me dijo no lo piense mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón me abrió A mí me encanta cuando pone cares malas Me rellena los painetes de bala Y hasta de la corte en la sala Estaba en Pocahven Yo tu carnal y tu mil Cuando yo bajó Yo siempre me pide Yo nunca paró Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo se toca con dos Míralo al aire o el amor Estás escuchando Dici tú Dici tú